Leticia Sabater muestra el resultado de su operación para parecerse a Madonna. Someterse a una operación para conseguir el cuerpo de Madonna, de la que ya podemos ver el resultado, le ha valido a la ex-superviviente la repercusión internacional. Leticia Sabater se sometía el pasado 23 de marzo a una operación Lipo Basic de Phanisian para obtener un cuerpo bastante parecido al de Madonna. La noticia alcanzaba tal repercusión que cruzaba las fronteras de nuestro país apareciendo en el diario inglés Mirar. Ahora, la intérprete de Salchipapa sube unas fotografías a su cuenta personal de Instagram donde resulta difícil creer que no sea la mismísima reina del pop en carne y hueso. La cantante española dedicaba el post en cuestión a todos sus fans y seguidores, a los que tranquilizaba respecto a su hospitalización de la siguiente manera, Hola chicos ya me han dado el alta en la clínica, la operación ha ido fenomenal. Así, cada vez queda menos para ver el resultado definitivo y comprobar el parecido real entre las dos estrellas del pop. Ahora un poquito de postoperatorio y recuperación, añadí a la ex-superviviente. La Lipo BI se hace uso de una novedosa tecnología de liposucción que elimina la grasa de todo el cuerpo para más tarde poder colocarla en otras zonas a potenciar, como los glúteos. Esta es la operación a la que se ha sometido Letizia Sabater por un precio aproximado de 15.000 euros a manos del Dr. Jordi Mir, que ha realizado una obra que ya se intuye milagrosa en las imágenes que la cantante comparte en Instagram. Una artista de proyección internacional. El pasado jueves, 21 de marzo Mirar se hacía eco de la noticia de la operación de Letizia Sabater para lograr un cuerpo similar al de Madonna y a la intérprete de Salchipapa no le pudo hacer más ilusión esta nueva puerta abierta al mercado internacional. Nunca es tarde para cantar la salchipapa en inglés. Además el tiki tiki tiki, taka 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 es universal con lo cual se lo van a aprender muy rápido los británicos, se mostraba emocionada Letizia, ya consciente de que tiene fans en todo el mundo.